¿Qué tal amigos de FFC? Ahora tenemos la presencia de uno de los peleadores reconocidos ya en el medio y también que ha participado en el Fusion Fighting en una edición anterior. Estamos hablando de Marco Olano. ¿Qué tal Marco? Hola, ¿qué tal? Bueno Marco, estás nuevamente programado para esta edición 11. Recordemos todos que en la anterior edición del FFC partías como favorito, no frente al Nalillo porque no frente a un rival brasileño, pero lamentablemente te salieron las cosas. Sí, bueno, salí con el planteamiento que debí de salir. Hay cosas que corregir, fueron varios factores, un año y medio de su pelea, varias cosas, pero bueno, esta pelea voy a reivindicarme y nada, para la revancha. Así es Marco, bueno, siempre cuando uno ingresa a la jaula hay dos posibilidades, ganar otra verdad, uno siempre sale con todo a ganar, obtener la victoria, pero estas experiencias, estas derrotas ayudan a un peleador de todas maneras para subsistentes peleas. Sí, de todas maneras llegaron a mejorar, corregir, mejorar y bueno, ahora acá con todo el equipo, Andrew, Yachi, Luciano, Guillermo, Fernando, vamos a salir a dar un buen espectáculo de su pelea. Así es, y bueno, ahora Marco está programado frente al ecuatoriano Thiago Arroyo, pero ¿qué opinas de este rival del ecuatoriano, Marco? Él no, de lo que sé, sé que ha ganado, si vos peleas por un caucho, si eres fuerte, alguien, de nuestra pelea a mí, me conviene y ya saben que yo peleo con quien sea, y nada, voy a salir con un mejor planteamiento y voy a salir a dar todo, porque estoy súper intentado por esta pelea y va a ser un buen espectáculo, por ejemplo. Bueno Marco, te cuento que el video, no solamente lo viene en Perú, lo viene para ganar en Ecuador, en toda Latinoamérica, Thiago va a estar viendo, lógicamente, esta entrevista, ¿qué le dirías a él, no?, si lo tienes enfrente ahí en la cámara, que te prepare bien al igual que yo, porque yo voy a salir a dar todo el día, a tomar esa pelea, sí o sí. Bien, entonces lo han escuchado Marco Olano, otro de los protagonistas del Fusion Fighting Championship 11, que se va a llevar a cabo este próximo miércoles, 22 de octubre, en el Centro de Convenciones de Barranco. Marco, tus palabras finales. Nada, quería agradecerle a Jackson por darnos la oportunidad de participar en el video, en el FFC, participar en el equipo, a la ayuda que me da Andrew, a Cristiano, a la Hiena, y todos los que me ayudan a prepararme. Y nada, que vayan a ver las peleas, porque el evento va a estar buenísimo, y yo voy a dar un buen espectáculo de cosas. Bien Marco, muchas gracias, ya lo saben. FFC 11, este próximo miércoles, 22 de octubre, Centro de Convenciones de Barranco, vende a entradas en tu entrada de Plaza Bea y Guimante. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.